Venga, vamos a empezar con los gusanitos. Vamos a empezar por los niños y las niñas, que su nombre empieza por la letra A, ¿vale? Venga, empezamos con A-R-O-N. Vamos a contar. A-R-O-N. A-R-O-N. ¿Se lo come? Vamos a intentar. Gus, gusi, gusani, gusanito. A-M-M. A-A. A-M-M. A-A-R-O-N. Sí, vamos a escribirlo. A-A-R-O-N. Muy bien. Seguimos con A-D-A-M. A-D-A-M. Tiene dos. Vamos a ver quién se lo come. A-A-D-A-M. Sí. A-D-A-M. A-A-M. Vamos a seguir con Alberto. A-A-A-L-B-E-R-O. ¿Cuántas tiene? Tres. Tres. A-A-L-A-M. A-A-L-B-E-R-O. 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 Muy bien. Seguimos con Alejandro. Cuatro. A. A-A-L-E. A-A-L-E-J-A-N-D-O. Uy, casi. A-A-L-E-J-A-N-D-O. Sí. Vamos a escribir. Qué nombre más largo. A-A-L-E-J-A-N-D-O. Muy bien. Y ya por último, Álvaro. A-A-L-B-A-R-O. Tres. A-L-A-L-B-A. No cabe. A-A-L-B-A-R-O. Sí. Aquí sí cabe, ¿verdad? A-A-L-E-J-A-N-D-O. A-A-L-E-J-A-N-D-O. Escribimos. A-L-E-J-A-L-E-J-A-N-D-O. Que ya está escrito. A-L-E-J-A-L-E-J-A-L-E-J-A-N-D-O. A-L-E-J-A-L-E-J-A-L-E-J-A-N-D-O. ¿Vale? Muy bien.